Como Joan y Antonio Hernández Betancourt fue identificado a un hombre que al parecer atentaba física, psicológica y verbalmente contra sus padres, la sección Alcaldas de la Fiscalía General de la Nación dio a conocer durante las audiencias concentradas que el procesado, al parecer, de manera reiterada, golpeaba a sus padres a quienes además amenazaba de muerte. De la misma manera, fue posible establecer que el procesado presuntamente resultaba sus pertenencias a los adultos mayores. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.